peleábamos muchísimo, sobre todo yo con Juan Em, que hice una mancuerra increíble con él, pero él también al tener una personalidad, creo yo, similar a la mía, en términos de esto de lo pasionales que podemos llegar a hacer cuando se trata de gaming, por supuesto que hubo fricciones, amigos, por supuesto que hubo insultos y todo eso, y con Mike, igual, con él un poquito, es que él es más como mi hermanito, es como más el hermanito al que estoy fregando todo el día, y que él también me la responde luego. ¿Qué tal? Programa número 31, número 30, si no estoy mal, del Tercast de Iglu, feliz, emocionado, como cada martes, como cada sábado, el día de hoy tenemos un invitado que también tenía ganas de traer, es un invitado que había estado pensando en traerlo desde que inició la segunda temporada, y bueno, ya se concretó, pues estoy feliz de saludar a Defa, director editorial de Atomix, quien nos hace el honor de estar como invitado el día de hoy, bienvenido. Hola, muchas gracias, acá, feliz de estar con ustedes. No, pues felices también nosotros, y justo en los últimos programas, he estado batallando con un pleonasmo, que es el día de hoy, y ya me di cuenta que lo volví a decir, entonces ahí sigo con esta batalla eterna, pero bueno, al menos me doy cuenta, y bueno, es dura, la muletilla es dura, es difícil. Sí, sí, y no sé dónde la saqué, porque entre todas las muletillas que tenía, esta no era una de ellas, pero pero sí, ya se quedó, y creo que se quedó. Llegan solitas. Sí, sí, quién sabe por qué, pero bueno, como te contaba antes de entrar en vivo, el programa se llama el Tercast, porque busco tener gente terca, terca en el sentido de que son personas apasionadas, y de una u otra forma están buscando, pues, disfrutar esta pasión, en algunos casos vivir de ella, en otros solo, pues, encontrar el tiempo para hacerla, pero bueno, yo creo que se necesita ser terco para hacer todo este tipo de actividades, y bueno, creo que creo que tú clasificas como uno de ellos, ya nos irás contando un poco, pero bueno, primero que nada me interesa saber cuál definirías EFA como tu pasión, ¿no? Porque, pues, obviamente está el lado de los videojuegos, que a todos nos queda claro que es algo que te gusta mucho, pero pues también podría estar el periodismo, también podría estar, no sé, incluso en tu biografía de Twitter dices que te gusta hablar de aviones, ¿no? Tal vez esa es tu verdadera pasión. Cuéntame, ¿cuál consideras tú que es tu pasión? Definitivamente los videojuegos son parte esencial de mi vida, o sea, probablemente no sobreviviría como ser humano sin, no podría funcionar como ser humano sin los videojuegos, y también la comunicación, o sea, la verdad es que lo mencionas y también la comunicación tiene algo muy, muy especial porque, y para dedicarte a esto, porque me ha tocado platicar, entrevistar a un montón de gente, ¿no?, que quiere aplicar para el trabajo, que pues sí, le pueden gustar mucho los videojuegos, pero si no también tiene algo de cariño por la comunicación, pues es bien difícil, ¿no? Entonces es un perfil como bien, bien específico. de todas las dos cosas, la neta es que se combinan y es un perfil, repito, muy, muy específico, ¿no?, de la gente que nos dedicamos a esto y tuve la suerte, ¿no?, de tener el gusto por las dos cosas. Claro. Y lo de los aviones, pues yo desde que tengo uso de razón quise ser piloto aviador, siempre, no sé, siempre tuve una fascinación especial por volar, ¿no?, y existen estas, como que los damos muy por hecho, pero si te pones a pensar estos tubos de metal con alas. Sí, que están calones. Al final no se me hizo, ¿no?, al final es carisísimo estudiar aviación y es muy arriesgado. Sí. Pero es algo que siento pasión. He hecho un par de cursos online a través de simuladores y eso. Ok. Pero sí, o sea, es algo que tal vez si yo tuviera ahorita el dinero, tal vez te diría, tal vez sí haría de lado todo esto lo que me dedico para irme a hacer eso, pero no sé, digo, suena loco, pero es algo que tal vez consideraría ya por mi edad es más complicado, pero pues sí, es mi como segundo gran amor, ¿no? Me fascinan un montón de otras cosas, ¿no? Me encanta el cine, me encantan los deportes, ¿no? Platicar de deportes, platicar de cine también me parece súper, súper divertido. La historia en cierto momento también considero estudiar historia. Ok. Entonces, la neta es que sí fui una persona que nunca tuvo como bronca, más bien, o sea, me pasaba luego al revés que algunos de mis compañeros que veía que no sabían que querían estudiar porque no les gustaba nada. Yo al contrario, o sea, no sabía más bien para dónde hacerme de que me gustaban un montón de cosas, ¿no? Claro. Antes de centrarnos obviamente sobre el tema que va a ser Atomics, van a ser los videojuegos, va a ser tal vez el cine, pues ahorita me llamaba la atención lo que hablabas de que tal vez si tuvieras la oportunidad lo dejarías todo por volar, porque yo tengo dos amigos que son pilotos, ¿no? Y incluso uno de ellos tenía, seguro los dos, pero sé que uno de los dos tenía un simulador de vuelo. Entonces, luego cuando fuimos a su casa una de las veces, pues obviamente queríamos usarlo y nos pusimos a jugar con él y justo a mí ahí me cayó el 20 que personalmente no entendía qué les apasionaba tanto porque me parecía que lo único divertido era despegar y aterrizar, ¿no? ¿Qué tanto le ven esos botones? Claro, o sea, porque realmente ibas dos horas así, ¿no? ¿Qué te llama a ti del tema? Digo, más allá de que obviamente es impresionante que un aparato así, por así llamarlo, un vehículo así, vuele, ¿qué más te llama la atención? O sea, ¿qué es lo que te apasiona tanto de los aviones? Yo creo que en parte es ese life hack que hicimos, por eso también el tema de la astronomía, ¿no? La astronomía también me parece fascinante y la exploración espacial también me parece fascinante por ese life hack. O sea, creo que somos una especie, ¿no? que claramente no fue diseñada para volar, ¿no? Sí, de hecho, por eso ven tantos botones y es tan complicada la aviación porque no estamos diseñados para despegar los pies de la tierra. Entonces, como haberle dicho a la naturaleza, fuck you, si yo quiero volar, voy a volar, creo que es algo súper trascendente que, repito, damos por hecho un montón de veces y la gente, sobre todo en la Ciudad de México, como que ve pasar y ve pasar aviones y a nadie le llaman la atención y repito, los dan por hecho. Hay mucha gente que incluso el proceso de subirse un avión es súper tedioso y desagradable cuando a mí de la parte de viajar es lo que siempre más me gusta. Ok. Esa parte yo creo que me parece como súper fascinante, ¿no? El haberle dicho naturaleza, me vale madres que me hayas diseñado solo para caminar aquí en la Tierra, yo voy a volar y me voy a salir del planeta, ¿no? Entonces, tiene un lado ahí bastante romántico y las vistas que uno le toca ver en el aire y ese sentimiento de libertad y todo eso es este... A mí me parece súper, súper fascinante, ¿no? Claro, sí, que ahorita me quedaba pensando respecto a lo que comentas, ¿qué hay más cerco que el ser humano volando, ¿no? Justo. Ah, exacto. Sí, claro, eso es un muy buen punto y bueno, aprovecho para saludar a la gente que nos anda viendo, a mi novia Gaby que ya anda también ahí en el chat y para leer este mensaje de Sopioni que dice saludito al Defa y justo aprovecho esta pausa para decirle a toda la gente que nos está viendo si tienen preguntas, váyanlas mandando conforme avance la entrevista las voy a ir leyendo si no hacemos una ronda al final si es que hay muchas pero ustedes váyanlas mandando siéntanse libres de participar al final de cuentas por algo lo estamos haciendo en vivo y bueno, ahora sí, Defa, primero que nada pues cuéntame me imagino que estudiaste comunicación, ¿no? por lo que comentabas de que... sí y no en realidad yo estudié negocios internacionales en la Universidad Nahuac eso fue un error o sea, porque yo ya avanzada la carrera me di cuenta de lo terriblemente gris, tedioso y poco apasionante que es todo lo que tiene que ver con el tema de hacer dinero en general a mí me parece como la cosa más terrible, y la neta lo veo inclusive como un defecto porque veo a gente emprendiendo y digo qué ganas yo también de tener algo de espíritu emprendedor pero justo precisamente durante mi carrera cuando yo estaba estudiando yo tenía un muy buen amigo desde prepa que él sí estaba estudiando comunicación en la misma universidad y ya justo ya mis últimos ya mis últimos semestres ya me interesaba tan poco mi carrera y aprender de contabilidad y eso me interesaba tan poco que empecé a meter precisamente materias de comunicación como ves que puedes llevar como materias que puedes tú seleccionar de otras disciplinas y todo eso creo yo la universidad debería ser así tú deberías de entrar a la universidad y poder agarrar de donde quisieras entonces y ahí me empezó a interesar muchísimo la comunicación vi que tenía habilidad para escribir para hablar para todo para todas las habilidades como naturales que requiere ser comunicador y ya de ahí me fui metiendo me fui metiendo ahí conocí una muy buena amiga mía que fue la que me jaló al primer trabajo serio que tuve como comunicador en un periódico local en Puebla entonces de ahí de ahí me agarré ok ok ¿cuál fue la primera materia como de comunicación que metiste ¿recuerdas? era era no me acuerdo cuál era llevé cuatro llevé cuatro materias una era una era una era de edición de video ok otra era no me acuerdo no me acuerdo bien ni cómo ni cómo se llamaban pero una era sobre este sobre ¿cómo se llama? sobre géneros periodísticos ok te enseñaban bases de hacer una entrevista de hacer una crónica etcétera etcétera creo que fue esa ahora que lo recuerdo era géneros periodísticos me parece que así se llamaba y fue otra historia de la comunicación y ya no recuerdo las otras llevé algo de edición de video que pues es tan tan importante para una carrera así sí claro y todas te gustaron todas las de comunicación te gustaron sí 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 la verdad es que me parecían me parecían súper interesantes ¿no? como pues como si creo que creo que si reduces la comunicación como a su forma más básica es un tema de narradores de historias y ya y no no mucho más sabes o sea creo que y va mucho de la mano de la historia al final los comunicadores esos son son historiadores es gente que está registrando lo que está pasando en tiempo real prácticamente un historiador se va tal vez se puede ir cien doscientos mil años atrás en la historia pero un comunicador pues vive al día ¿no? y va justamente y pues la neta es que desde que empezó a existir la comunicación formal y el periodismo formal pues la historia cobró una nueva una nueva dimensión ¿no? porque precisamente se estaba documentando el día a día de la vida de una civilización o de una ciudad o de lo que de lo que tú me digas ¿no? sí claro bueno justo me quedaba pensando que la ventaja que tomaste tan poquitas materias de comunicaciones que seguro te salvaste de muchas que a los comunicólogos no nos gustaron porque también en todas las carreras llevas materias horribles pero bueno antes de leerte dos preguntas que nos hacen en el chat me intentó saber ya nos contabas que también siempre te apasionó volar ya nos contabas cómo metiste estas materias de comunicación pero cómo es que acabaste estudiando lo que estabas estudiando ¿no? ¿qué te llevó a estudiarlo? porque si bien puedo entender que tal vez lo de piloto justo como comentas es una carrera muy cara entonces también bueno siempre está la parte económica no sé si hubo también otros factores que te llevaron a no estudiarlo pero no sé qué te llevó a estudiar esa carrera en particular es buena pregunta yo terminando prepa yo acabé prepa con muy buen promedio y eso significaba becas ¿no? o sea en mi casa mis papás me dijeron si quieres universidad privada necesitas acabar bien prepa para que te bequen porque nosotros no podemos pagar una colegiatura completa de universidad privada terminando la carrera yo seguía terco que quería ser piloto y fui precisamente a preguntar a escuelas a escuelas de aviación y todo eso y básicamente es el costo de una carrera universitaria solo que en año y medio dos años ¿no? y pagarla y la esperanza de beca al menos aquí en México es nula ¿no? y las opciones que vi en Estados Unidos pues también estaban muy fuera de mi presupuesto entonces me empecé a bajar de mi nube lamentablemente y la Universidad de Nahuac me ofreció precisamente una beca importante y yo ya traía también también traía como en mi baraja el tema de las relaciones internacionales también me gusta la diplomacia internacional y todo eso me gustó en la escuela teníamos mucho estas semanas de simulación de Naciones Unidas y yo ahí super nerd me iba a correr e inscribir porque me gustaba me gusta mucho el aragüende creo que también en el tema de la comunicación creo que el aragüende y el que te guste discutir y el que te guste opinar y eso creo que también es importante entonces estaba eso pero en Puebla no había relaciones internacionales en Anáhuac entonces dije pues nerdos internacionales llevé algunas materias que me gustaban bastante que justamente tenían que ver con diplomacia y relaciones internacionales dije la puedo combinar sirve que aprenda de negocios que es algo que a casi todo el mundo le va a servir en la vida saber administrar un negocio etcétera definitivamente y con todo esto de las relaciones internacionales entonces básicamente por eso al final me terminé decidiendo por negocios ok bueno pero si obviamente tenía que haber un contexto te voy a leer la pregunta que hace Sopione que justo y bueno que bueno que pregunta esto porque me va a dar pie a otras cosas que quiero platicar en algún momento pero bueno pone pregunta al Defa que se siente vivir de los videojuegos es el sueño de muchos si es padrísimo si es padrísimo la verdad es que si está tan padre como se ve de fuera muchos de mis colegas han dicho que no y yo es que a mí me ha tocado gente que cayó en esto y que yo claramente los veo y digo dude no eras tú para esto o sea o no sientes tanta pasión por el gaming o la comunicación no es lo tuyo pero de alguna manera caíste acá entonces me ha tocado ver eso pero también es una carrera pues bastante sacrificada bastante compleja por momentos sobre todo por la situación que llevan viviendo los medios de comunicación en general pues ya desde hace un rato pero sí es muy bonito he tenido momentos top de mi vida gracias a esta carrera he visto el mundo me ha tocado salir a visitar un montón de partes del mundo gracias a esto entonces sí es muy bonito y conocer sobre todo a tus héroes a tus estrellas poder platicar con ellas preguntarle sobre su trabajo y todo eso han sido momentos muy interesantes y toda la gente que he conocido yo llegar a Atomics y ver que todos hablaban mi idioma y estar en una junta de trabajo planeando sobre contenidos que íbamos a hacer sobre Smash Brothers es como surreal es como estoy en una junta de trabajo hablando sobre Pokémon hablando sobre Smash o sobre Mario o nuestra preocupación es que era un Nintendo Direct y tenemos que estar todos muy atentos cubriendo esa información o preparar una entrevista o reseñar un juego jugar cosas mucho antes que el resto y después yo contarles la experiencia que tuve al respecto y todo eso es algo que me sigue poniendo nervioso y me sigue emocionando como en el día uno entonces sí, sí es una carrera muy bonita pero también es una carrera muy sacrificada la comunicación en general creo que yo también trabajé en un periódico regular entonces la comunicación en general normalmente no te perdona horarios muchas veces no te perdona fines de semana no es una carrera particularmente bien pagada claro entonces también tiene sus bemoles sus contras claro te voy a leer otra pregunta y ahorita leemos las otras dos que hay en un ratito no se preocupe pregunta mi novia Gaby que siempre que ve la oportunidad lo pregunta desde ley dice yo quiero preguntar si ha ido a Flautland de Puebla claro ah bueno justo como vio que que habías estudiado en Puebla pues aprovecho a ella le encanta ese lugar que opinas de Flautland es riquísimo grandes flautas claro gran variedad de sabores fíjate y ya tiene rato ahora me diste buena idea yo creo que el fin de semana voy a pedir tiene mucho rato que no después de la pandemia pero según yo están en en Uber Eats gran lugar para comer que envidia si vas a poder comer ahí y bueno algo que quería platicar contigo ahorita que justo ya están empezando bueno ya leímos una y están empezando a surgir las preguntas de Atomix ya nos contaste cómo salió este primer trabajo como en el medio de comunicación cómo llegas a Atomix que a mí justo me estabas platicando antes de entrar que pues ya lleva siete años en Atomix en septiembre cumplo siete cómo llegas a este medio cómo cómo sale esta oportunidad fue medio furtiva porque también luego sobre todo este tipo de trabajos como tan específicos tienen mucho que ver con timing sí justo sí no entonces pues Claudio Claudio Quirós fue mi jefe muchos años él también me enseñó un montón de cosas sobre este negocio le mando un saludo a Claudio él me contactó por Twitter por Twitter básicamente yo ya usaba bastante Twitter y me seguía con Claudio yo lo seguía por Atomix pero él me dio follow en algún momento no sé por qué y yo solía nada más hablar de videojuegos en cómo se llama en Twitter yo en ese momento ya estaba en la sección de deportes del periódico este que te cuento pero pues yo hablaba de los videojuegos o sea me gustan mucho los deportes pero los videojuegos acá y los deportes claro qué chido acá entonces había una vacante y me lo ofreció y me dijo vente queremos platicar contigo porque nos interesa tu perfil etcétera etcétera yo creo que a ellos también se les hizo muy atractivo precisamente que yo ya trabajaba como comunicador y ya me fui fui a platicar con ellos allá en las oficinas que teníamos en Santa Fe y justo y yo creo que fue un jueves cuando cuando platiqué con ellos y ya el el lunes yo estaba ya presentándome para mi primer día ok qué chido pero fue básicamente por Twitter claro qué cagado qué cagado y eso que comentaba sobre todo de que este tipo de trabajos salen por timing justo es algo que yo pensaba en la mañana porque en la mañana estaba viendo una vacante de Blizzard y justo me quedaba pensando que pocas veces salen oportunidades de trabajar en empresas de videojuegos o en equipos eSports o demás justo en la mañana yo estaba pensando eso es que también a veces es de que justo cuando estás buscando te salga algo porque si no pues de repente ninguna va a estar buscando porque tampoco es que haya todavía tanto antes de continuar con lo de Atomics ¿hubo algún trabajo intermedio entre este primer trabajo que mencionabas y tu llegada a Atomics ¿hubo otros medios donde trabajaste? no, no, no o sea medios de comunicación como tal no cuando estaba en la universidad trabajé en una cafetería en un punto del cielo que ese fue como mi primer trabajo real o sea había hecho otras cosas con mi papá y eso pero sí es una chinga monumental y me gustaba mucho el tema del barista de ser barista y preparar y aprendí también un montón y pues el ser un empleado tal cual y todo eso y acatar órdenes y seguir reglas y todo eso me ayudó un montón y me divertí mucho un trabajo la verdad que me divirtió mucho de ahí ya brinqué al periodismo pero sí no tuve ninguno entre una y otra dejé el periódico y me pasé me pasé a Atomics no tuve ni un día de vacaciones ok ese también es algo que me ha pasado el no poder pedir vacaciones porque he cambiado mucho de trabajo y sí eso es tenía un viaje en puerta con mis amigos a Cancún me acuerdo lo tuve que cancelar lo tuve que cancelar porque estaba justo era la era la segunda semana que iba a estar en Atomics de modo de pedir vacaciones y lo tuve que sí claro es la parte pesada de cuando luego te salen oportunidades ¿no? y bueno ahorita que comentabas esta llegada a Atomics yo te platicaba ¿no? que tuvimos un invitado que se llama bueno le dicen Poketronics se llama Hugo Juárez que estuvo en algún momento en Atomics antes de que entraras y justo le hacía esta misma pregunta que te voy a hacer ¿cómo fue ese primer día en Atomics? ¿qué esperabas y cómo fue en realidad? fue fue bastante te digo fue bastante surreal porque según yo ese mismo día bueno no no fue ese mismo día exactamente creo que fue la primera semana lo que te contaba de la junta esta porque íbamos a hacer una semana temática de Smash Brothers porque se estaba lanzando para 3DS y para Wii U entonces íbamos a hacer una semana temática de Smash pues fue bastante fue bastante bizarro porque pues te digo el contexto de o sea neta me van a pagar por jugar y escribir de lo que juego o sea es es bastante surreal entonces este fue un muy buen día me acuerdo que Clau de hecho de hecho lo viví sin Clau porque Clau justo esa semana fue a Japón estaban para cubrir este Tokyo Game Show me acuerdo entonces a mí quien me recibió fue David Berrones quien estaba como coordinador editorial me acuerdo en ese momento entonces este entré entré con él como mi técnicamente mi jefe ¿no? entonces yo después ya entré en contacto con Clau y con Asher ya después ¿no? cuando ellos regresaron de aquella cobertura me acuerdo que los culéis me aventaron la reseña de un pinche FIFA puedes decir lo que quieras no te preocupes ok perdón es que ya me han regañado en otros programas por este aquí no regañamos no te preocupes por mi léxico este me aventaron la reseña habrá sido FIFA 15 me imagino ok y me dijeron es que tú como tú trabajabas en deporte seguro quieres FIFA y yo no no mames a mí me choca FIFA no yo no puedo y esa fue la primera reseña que hice precisamente para Atomix me la aventaron así día uno me acuerdo perfectamente pero sí fue bastante interesante fue muy divertido fue raro estar en las oficinas de Atomix yo no seguía como tan de cerca el trabajo de Atomix pero sí me ubicaba perfectamente y todo eso y estar ya en la redacción de un sitio dedicado a videojuegos ver los lugares de todos que era una juguetería esas oficinas que teníamos en Santa Fe además estamos dentro del cooperativo de Gamers entonces era era una juguetería literal esa oficina de hecho hubo mucho mucho rato teníamos una tienda afuerita en el mismo piso del corporativo afuerita teníamos una tienda de videojuegos claro entonces decía güey estoy aquí escribiendo videojuegos jugando y además salgo de la oficina ya hay una tienda de juegos entonces sí fue bastante surreal pero muy disfrutable claro y bueno antes de continuar con este tema te voy a leer otra pregunta que nos hacían hace rato esto es de I am not Mr. Fly que pregunta y ya llegaremos al momento en el que subes editor en jefe pero pregunta ¿qué tan redituable es trabajar como editor de videojuegos en México? es complicado es definitivamente es complicado sobre todo como te decía por el tema de la situación que viven los medios viene una transformación muy muy fuerte de la democratización de la comunicación no en específico gracias a cosas como esto como Twitch como YouTube etcétera definitivamente le pegó a los medios y eso afectó y cambió muchas de las formas y sigue cambiando muchas de las formas de cómo operamos los medios entonces es complicado digo si caes en un si caes en un sitio como Atomics como Level Up como 3 de Juegos y como todo eso te da para vivir por supuesto que te da para vivir y para tu desmadre y lo que tú quieras claro pero difícilmente te vas a hacer rico entonces este tengan porque mucha gente pone a veces por encima eso y es completamente válido este pero pues si ténganlo en cuenta y si es complicado o sea si es precisamente por la muy pequeña cantidad de vacantes que hay y por lo específico que llega a ser como te decía también el perfil que se necesita para dedicarse eso y salir adelante porque claro pues yo me ha tocado ver un montón de gente que está un año unos meses año y medio dos años nada más y los rejurgita al medio o sea tú no estabas hecho para esto o simplemente ellos no acabaron de emponar entonces si es un asunto como muy muy específico el saber trabajar bajo presión es muy muy importante no es muy pero muy muy importante saber trabajar bajo presión y contrarreloj a veces entonces este si el estrés es algo es algo y también he sabido de varios casos de colegas míos y en mi propio caso que si te llega a pasar factura fuerte no este este asunto claro justo cuando te leía una de las primeras preguntas mencionaban que estabas viviendo el sueño de muchos de una u otra forma justo vivir de este tema de los videojuegos y algo que también me interesaba platicar contigo es si bien obviamente es algo muy chingón para todos los que nos gusta estar jugando porque pues estás muy conectado con algo que te apasiona justo lo decías tú va más allá de solo la pasión por los videojuegos tú mencionabas la pasión por la comunicación salían temas de una u otra forma como por ejemplo la situación de los medios hoy en día también el trabajar bajo presión que nos acabas de comentar justo cuál es cuál es la otra cara de vivir el sueño porque es lo que justo yo me imaginaba nos platicabas también de que tu primera reseña fue el FIFA 15 que es algo que también platicaba un poco con Pocketronic esa vez o sea dar como un panorama de lo que realmente es vivir el sueño y la otra cara que luego no consideran que me imagino que es hacer reseñas justo de juegos que tal vez no te gustan no sé tal vez jugar bajo presión porque tienes que entregar algo determinado día o sea no sé cuáles son esas partes complicadas de estar trabajando en un medio como Atomics como te decía el tema de la presión es importante nosotros normalmente es como muy muy importante al menos para el perfil en la línea editorial de Atomics es muy importante el siempre salir en tiempo nosotros al ser un sitio también que ranquea en Metacritic para nosotros el estar en embargo salir con los embargos y poder estarle compitiendo de tú a tú porque es lo más complicado competirle de tú a tú a los gringos a los europeos es lo difícil entonces el tú tener una reseña de un juego de 40 horas y que nada más tengas una semana para jugar y para producir los contenidos porque una reseña escrita lleva mucho tiempo de trabajo una video reseña lleva mucho tiempo de trabajo entonces es todo eso y también repito ahí es un tema de perfiles el saberte tú expresar porque repito yo he platicado con mucha gente que dice me quiero dedicar a esto y me dice pues es que soy muy fan de Silent Hill y le preguntas ¿por qué es tan fan de Silent Hill? ¿qué le ve el de especial a Silent Hill? y se quedan en algo tan superficial como pues está chido o está padre y el que no el que no sepan desmenuzar y el contarte a ti una experiencia y el transmitirte a ti por qué es que está tan chido pues no sirve de nada al final no sirve de nada bueno ya no sé digo ahorita como están las cosas en los medios y en todo eso ya no sé pues pero cuando vas a hacer comunicación formal pues en nuestro caso sí es muy importante este tipo este tipo de cosas así como te digo pues este hay veces que los fines de semana pues adiós fin de semana porque me tengo que encerrar a jugar algo claro porque pues ahora viene E3 ¿no? y E3 aunque no nos toca ir desgraciadamente pues esos días lo que va a ser sábado y domingo van a ser días de trabajo muy pero muy intensos ¿no? entonces este pues sí ¿no? es algo es algo fuerte es algo pesado pero que normalmente tiene su tiene su recompensa claro y también tiene tiene situaciones complicadas o sea la gente cree que lanzar un insulto en Twitter lanzar un insulto en YouTube no tiene ningún impacto sobre la persona y normalmente se nos resbala pero también somos gente que lee y que dice wey ¿por qué me estás diciendo ese tipo ese tipo de cosas tan culéis ¿no? por tan hirientes y tan y tan fuertes ¿no? lo hemos visto como hay gente que de plano sí truena ¿no? y le dañan su vida por estos linchamientos digitales que cada vez lamentablemente se hacen más y más comunes entonces esa es otra parte ¿no? el tú estar expuesto a que cualquier persona esté al alcance de un tuit de decirte algo horrible claro es también es una parte también este amarga ¿no? de la situación ¿recuerdas ahorita que mencionas eso ¿recuerdas a tu primer hater Defa? no no recuerdo a quién en específico pues y sobre todo digo yo me considero una persona que luego llega a ser un poquito radical con sus opiniones y como muy tajante con sus opiniones y eso choca con algunas personas pero me acuerdo mucho de la situación cuando porque nosotros también reseñamos mucho cine antes sí a mí me tocó ir a ver este Batman v Superman cuando salió y a mí me pareció en su momento y me sigue pareciendo una película una porquería de película es una basura sí a mí también me gusta una basura de película o sea un fracaso en toda la extensión de la palabra como película y me acuerdo que cuando di esa opinión en su momento la gente mucha gente se encendió feo o sea feo 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 se prendió y yo pues güey nada más te estoy dando la opinión sobre una pinche película que cuesta 30 pesos o sea ya ni un juego sabes un juego todavía pues dices pues es una inversión muy fuerte es un gasto muy fuerte de dinero una película pues bueno este ese momento fue bastante complicado yo sí recibí comentarios este muy 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 hirientes incluidas amenazas de golpizas y todo eso y yo sí no mames yo creo que ni Zack Snyder quien dirigió aquella película este se la pasó tan mal porque además además no fue una cosa mía tú revisa las críticas de esa película y la hicieron la hicieron pomada a todo el mundo porque merecía hacerse pomada no estoy diciendo que esté mal que les guste que chido que les guste a mí también me gusta un chingo de basura de cine chatarra y todo eso y no tengo problema con admitirlo nada más pues entiendan que cuando das una crítica no puedes nada más salir a decir que te gustó y ya claro o que no te gustó y ya de hecho justo hablando de eso me sorprendía que decías que al principio recibiste mucha gente molesta porque justo según yo y la mayoría de la gente que conozco también cree que Batman vs Superman fue mala a mí también se me hace una basura de hecho digo ese no es el tema pero opinión polémica a mí sobre todo porque ahorita pues está muy bien posicionado a mí Zack Snyder se me hace muy malo el Snyder Cut fue una maravilla sí me gustó pero creo que tiene un par de creo que Watchmen y 300 Watchmen sí Watchmen es una joya pero de ahí en fuera sí es muy inconsistente sí claro el hombre de acero también fue mala o sea en mi opinión el hombre de acero fue mala es más pasable sí yo también no soy como tan fan hay muchos fans de DC que sí les encanta pero o sea prefiero que me digan me encanta este Man of Steel que Batman Beast Superman sí 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 no yo creo que es de las peores pelis que he visto tiene cosas ahí por ahí decentes como que ahí es en las chidas de Batman y como que este nuevo Batman de este señor este ay se me fue su nombre este Snyder no 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 aquí no es Batman Ben Affleck Ben Affleck sí 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 este creo que no lo hizo mal pero en general pues es cine cine chatarra chafa ¿no? sí claro creo sí que digo ahí les doy otra opinión polémica a mí Affleck se me hace muy mal Batman yo prefiero a Bale y Cavill a pesar de que no me gustan sus pelis Cavill se me hace el mejor Superman que pudimos haber tenido no va a haber nadie tan bueno pero bueno te voy a leer dos preguntas que nos hacían en el chat hace un rato preguntaba Geosarm bueno primero mandaba saludos desde Honduras desde Honduras saludos y preguntaba que si algún día regresará el Atomics Show probablemente digo ya lo he explicado mil veces que ahorita por el momento nuestro enfoque no es el video y no lo va a hacer todavía nuestro enfoque va a seguir siendo Atomics.vg pero mucha gente me echa la culpa de que desapareció ese contenido y yo así güey a mí me encantaba hacerlo neta no fue no fue decisión ni fue ni fue mi culpa si fuera por mí lo seguiría haciendo nada más entiendan que esto es un negocio y tenemos que hacer rentables las cosas y si creen que Atomics Show con los views que tenía era algo rentable se equivocan rotundamente o sea si ven un show en internet que tiene entre 20 mil y 30 mil views y lo hacen 4 o 5 personas no están haciendo un solo centavo entonces este si una persona es medio ahí como que algo le debe de caer de YouTube por ese tipo de views era cero rentable yo no tomé esa decisión de verdad a mí me encantaba hacerlo era algo que me divertía muchísimo y luego de vez en cuando me doy la vuelta por algún viejo Atomic Show a mí también me encantaba pero por el momento les diría no por el momento no va no va no va a regresar pero créanme que en cuanto yo vea la oportunidad y que se pueda volver a hacer regresaría ese contenido que entiendo a muchos de ustedes les fascinaba lamentablemente no eran tantos de ustedes a los que les fascinaba como tal vez se podría pensar sí claro justo bueno para que tenerles un poquito más de Atomic Show había otra pregunta de eso preguntaba a Pan Freddy bueno escribe Defa que cuente la anécdota de la peligrosa siempre he tenido esa duda desde varios Atomic Shows esa fue un producto de es que nosotros nos burlábamos muchísimo de nuestros compañeros en gamers en el corporativo porque era el piso del corporativo del retailer para quienes no lo ubican era una tienda que vendía videojuegos que ahorita me parece que absorbió Game Planet si no mal recuerdo y lo que sucedía ahí es que nosotros estábamos en todo el corporativo pero teníamos nuestra propia oficina nuestro huevo sellado de hecho no teníamos contacto con nadie pero de vez en cuando pues sí salíamos y los veíamos y pues todos estos eran unos godinazos que les gustaban los videojuegos y luego tenían ideas bien curiosas para justo los regalos de preventa y se les ocurrió precisamente que para pues creo que fue precisamente para Red Dead Redemption 2 regalar de preventa se les hizo padrísimo una anforita una anforita de esa donde la gente guarda este trago y se les ocurrió ponerle la peligrosa entonces fue fue nuestra fue la comidilla en la redacción de Atomics durante un buen un buen rato clavo en específico se doblaba de la risa cada vez que este que hacíamos referencia a ese evento porque se nos hacía súper chafa las ideas que tenían allá y nos hacían súper chafas y yo decía y no rara vez nos iban a consultar y yo así güey nosotros somos su target no sé cómo no nos usan de focus group entonces salían salían con cada cosa güey entonces sí pero de ahí fue ese asunto claro que también es un problema la gente que toma decisiones de ciertas cosas cuando no les gusta toman decisiones incorrectas por no escuchar a la gente que son bien chafas sí 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 no yo no me sabía esa historia pero sí como me dijiste que iban a regalar una amforita me quedé así y la idea de regalar una amforita güey para un videojuego por más que medio la relación hay del whisky con el vaquero sí 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 como que medio va pero no al final y al final creo que Rockstar se las hizo de pedo porque lo estaban haciendo de hecho sin su permiso y le estaban poniendo Red Dead Redemption al producto y todo eso no pasaba cada cosa sí no todo mal bueno igual hago una pausa para saludar a Pepe que nos anda viendo otro streamer que ahorita anda en el hospital entonces me da gusto que estés mejor amigo gracias por andar viéndonos y bueno ahora sí algo que me interesaba obviamente Defa era ok ya platicamos un poco pues de cómo es estar en Atomics de cómo fue tu primer día de cómo entraste hoy en día eres director editorial cómo llegas a este puesto que si no mal recuerdo fue hace como tres años que agarraste este puesto tres dos años a principios de 2019 ok ok a principios de 2019 tomé el cargo pues este como les decía nosotros que fue en mayo en mayo de 2018 si no mal recuerdo se rompe la relación entre Atomics y Gamers y nosotros nos separamos de Gamers y allá anduvimos flotando unos meses fueron meses muy muy complicados muy 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 difíciles para Atomics y para quienes trabajábamos ahí y al final se llegó un acuerdo con un grupo editorial que se llama Prowell que es a quienes con quienes trabajamos actualmente no a quienes pertenecemos ok actualmente y justo a Clau le salió una oportunidad fue cuando él se fue a Mixler al difunto Mixler este al servicio este de streaming de Microsoft que jamás les funcionó a Clau le salió esa oportunidad y pues abrió la vacante y me la ofrecieron y yo estuve feliz de tomarla de tomarla así fue como se dio este este asunto de hecho digo técnicamente desde que fue fue desde a principios de 2018 Clau me hizo editor en jefe Claudio se quedó como director porque se quedó como director de Atomics pero más director de ver cosas comerciales Clau por esa época se empezó a desprender un poquito del tema editorial siempre le estuvo al pendiente y a él lo seguían viendo a cámara un montón y todo eso pero Clau veía un montón de cosas comerciales entonces pues no podía con las dos cosas y justo yo me quedé era mi título ya en ese entonces de editor en jefe y Claudio se pasa como director como CEO por así decirlo de Atomics entonces de ese entonces me dio prácticamente tomé las tomé las redes editoriales del sitio ok y bueno como hablábamos del Atomics Show que justo lo mencionaban varias personas en el chat justo decías de que hay gente que cree que tú lo mataste pero no fuiste tú ¿no? sí no ¿qué cambios o qué intentaste una vez que agarras este puesto ¿no? para obviamente siempre se hacen con la intención de mejorar ¿hubo algún cambio que hiciste o más bien porque también es posible quisiste seguir con lo que se estaba haciendo no sé ¿por qué no nos cuentas un poco? pues era mi era mi prioridad era mi prioridad era mi prioridad mantenernos más que más que hacer cosas nuevas ok y sobre todo con los recursos que teníamos en el momento y todo eso más que hacer cosas nuevas creo que la prioridad era mantener Atomics en el lugar en el que estaba ¿no? y mantener nuestros números en el sitio porque mucha gente nada se ve se fija creo yo en lo que ve el número de views en YouTube cuando ni es lo más importante amigos es más importante el watch time que es una estadística que ustedes ni ven este mucha gente nada se ve en eso nuestra prioridad era el sitio era Atomics.vg ¿no? ahí esa es nuestra vía para vender campañas etcétera etcétera entonces esa fue mi prioridad por completo ¿no? salieron muchas personas de Atomics ¿no? no les gustó mucho de lo que proponía Prowell y de lo que y de lo que presentaba también teníamos este algún otro tipo de inconvenientes este justo por todos estos cambios estos meses que te cuento que fueron un poquito complicados entonces mi prioridad en ese momento y ahorita todavía seguir manteniendo la cosa como está por eso les digo ni les prometo nada con el tema de Atomic Show ni nada por el estilo porque ahorita nuestra prioridad está puesta en otros lados por temas de rentabilidad amigos eso hay que eso hay que entenderlo muy bien repito eso la gente cree que era como un negociazo ¿no? tener 20 mil 30 mil views son buenos views pero no para mantener el sueldo de las personas que trabajan ahí además Atomic Show era un contenido que también llevaba un tiempo y un proceso de producción y de diseño importante ¿no? había mucha gente involucrada no solo los que estábamos a cámara había más gente involucrada en la producción de ese contenido entonces era complicado pero sí ese era mi principal objetivo ya empezamos a experimentar con algunos formatos de reseña y todo eso pero yo también soy muy tradicionalista creo que también es importante mantener a los medios de comunicación tal vez como siempre los hemos conocido y como siempre nos han gustado creo que también guardar ciertas tradiciones son también importantes para el medio creo que también el desbocarse por siempre está innovando y por siempre estar compitiendo con los que estos youtubers que tienen quintillones de views cada semana y todo eso no es lo más sano y yo vi como precisamente por hacer muchos de esos esfuerzos se nos iban precisamente recursos y fuerzas en cosas que no iban para ningún lado claro y creo que eso es importante también saber pues qué es lo que o sea no solo lo que te va a dejar económicamente sino lo que te va a dejar pues en lo que te destacas más bien y lo que se alinean con tu perfil también me decían me han dicho mucho por ahí y nos ponían ahorita en twitter que por qué no hago nada en twitch y no sé qué no es mi perfil amigos o sea a mí el sentarme y estar leyendo un chat y estar este cómo se llama o sea de estar es que es que es otra habilidad es la gente creo yo no ve los streams por el juego lo ve por la persona que está estrenando por convivir de alguna manera con esa con esa persona que es al final un showman un entretener es que no sé si exista la palabra pero es alguien que se dedica a entretener mientras juega claro pero es alguien que más bien se dedica a entretener personas no estoy diciendo que mi trabajo no es entretener porque también alguien que se siente escucharme en el podcast es para eso para entretenerse o alguien que se siente a ver uno o alguno de los gameplays que hacemos o alguna video reseña o eso es para entretenerse al final pero siempre intentamos o yo al menos intento darle ese alineamiento más bien de información te vas a enterar de escuchar mi podcast pues te vas a enterar de cuáles fueron las noticias más importantes o de qué he estado jugando etcétera no te voy a contar qué comí en la mañana o si me peleé con el vecino o si a mi perro le pasó no sé qué cosa o sea no ese tipo de cosas creo que a mí por lo menos no me interesa saber de la gente a la que veo entiendo que a mucha gente sí pero pues es una línea repito más formal más editorial más tradicional que creo yo es importante que siga existiendo sí que puede existir creo que ambas ambas cosas pueden existir de hecho justo es algo que incluso hemos hablado en streams previas y lo ha dicho mucha gente sobre todo en latinoamérica realmente el stream es un just chatting o sea justo dicen que en la TAM necesitas ser bueno de just chatting para justo tener estos números todavía justo en Europa a veces sí es de cómo juegas varios de los más grandes es porque juegan muy bien otros como por ejemplo Ibai justo creo que es porque saben entretener a la gente pero así es es que son son dos cosas creo que el jugar muy bien como dices no sé valorando o lo que sea creo que es un buen gancho pero si ese dude por más que es un prodigio en Starcraft o en Fortnite o en lo que tú me digas es un pesado y no le cae bien a la gente y no conecta con la gente nadie lo va a ver así sea un prodigio sí es algo que tiene que conectar y por eso precisamente cuando le preguntan a los youtubers como a los más famosos cómo le hicieron para ser tan famosos o a los twitchers cómo le hicieron para ser tan famosos nadie sabe nadie tiene esa respuesta ellos no saben cómo le hicieron fue algo que sucedió y listo no estoy diciendo que no haya constancia que no haya ciertos ciertos como puntos que podremos seguir pero no hay ningún tipo de fórmula mágica ni nada por el estilo es algo que se da y listo que es como pues me caes bien o me caes mal no es algo así tan arbitrario sí sí completamente de acuerdo algo que también me interesaba preguntarte estábamos hablando de cómo llegas a director editorial de lo que estás intentando en este puesto y demás hay algo que extrañes de antes de ser director editorial porque obviamente conforme uno sube crece y tiene más responsabilidades hay cosas que dejas de hacer hay algo que extrañes sí eso es que el trabajo de otras personas sea tu responsabilidad a mí siempre se me ha hecho bien raro y es algo bien complicado de cargar o sea que si alguien que está abajo de ti la caga pues fue tu responsabilidad y es tu culpa que ese dude la haya cagado porque está está bajo tu responsabilidad entonces a mí extraño mucho justamente eso el solo preocuparle preocuparle por lo mío o sea no que no hubiera compañerismo ni nada por el estilo pero sí que el que si uno de mis compañeros la cagaba pues yo qué sí claro fue su problema yo centrarme en lo mío creo que es muy importante hay cosas que a mí no me gusta estar viendo a mí estar revisando analytics todos los días por ejemplo no soy muy fan de ese tema las estadísticas pero es algo muy importante es la única lectura y el único periscopio que nosotros tenemos para ver cómo cómo va el barco sí no soy muy fan de todo eso y es algo que yo nacía yo como editor regular yo nacía yo me dedicaba me dedicaba a escribir me dedicaba a sacar mi contenido y mi responsabilidad es y listo entonces sí definitivamente no soy no soy muy fan de algunas de las responsabilidades que viene con con todo este asunto no ver también de vez en cuando temas comerciales no tener que lidiar con gente que pues ignora por completo este medio y todo eso no es lo más simple del mundo pero también no está tan mal claro dice Bursum que saludos desde Guatemala saludos oye muchos centroamericanos saludos sí sí justo a nuestros hermanos centroamericanos fue lo que pensaba cuando veía que nos mandaron también saludos desde ahí saludos y algo que también quisiera saber porque bueno la razón por la que también pregunto como de los retos como de las cosas complicadas es porque si bien este programa busca empujar a la gente a seguir su pasión pues tampoco es mentirles y decirles que todo va a ser fácil la neta pero pues también ahora sí me interesa saber y tú lo decías al inicio que obviamente este trabajo tiene sus recompensas hoy en día y en este momento ¿cuáles son las tres recompensas que más recuerdas o que más especiales fueron para ti que justo en este momento te acuerdas porque igual hay otra que se te fue pero en este momento tres que recuerdas así grandes recompensas que tuviste probablemente lo que fue E3 tanto la primera vez que me tocó ir ya a cubrir un E3 creo que entrar al centro de convenciones desde llegar al centro de Los Ángeles y ver que todo está vestido y todo se siente E3 y haber entrado a mi primera conferencia de prensa después de haberlas visto por tantos años nada más a través de internet y a través de revistas creo que la primera cobertura de E3 fue muy especial la primera entrevista que le hice a Eyo Numa que fue en E3 pues el último E3 que hubo o sea que fue ¿de qué? 2019 ¿no? antes de que pasara todo este desmadre que tuve oportunidad de platicar con Eyo Numa quien es mi héroe máximo tal vez solo Miyamoto encima de él entonces fue muy especial ese pedo haber visitado las oficinas de Capcom en Japón creo que también fue un momento muy pero muy especial para mí ¿qué más? la cobertura cuando salió el Switch me acuerdo que también fue súper súper emocionante fue una matada monumental esa vez monumental de todo el staff ahí sí Juan M Michael este Clau ¿no? a quien teníamos editor de video en ese entonces todos nos pusimos una chinga monumental y salió un trabajo creo yo del que estuvimos del que estuvimos bastante bastante orgullosos entonces así de rápido esos momentos se me vienen ah y todos todos eran súper chidos ¿no? medio la mente sí ahorita que hablabas de esta matada hubo y bueno sí no quiero suponer hubo algún momento en el que justo por alguna cobertura por algún evento por algún tema importante pasaras más de 24 horas sin dormir por trabajar sí en E3 en E3 básicamente eso la gente que duerme más de cuatro horas en un E3 pues fue podremos o sea de comunicadores creo que fue prácticamente de vacaciones nada más este sí así se vive así se vive 3 es súper súper intenso pero también es súper emocionante y es era mi momento favorito del año yo tengo mucha fe de que ya el próximo para 2022 podamos estar de regreso allí en Los Ángeles porque para mí es Disneylandia pero sí es una presión muy muy importante donde tu día empieza a las 5 o 6 de la mañana y acaba a las 3 o 4 de la mañana del siguiente día entonces sí es es bastante es bastante intenso digo también tienes que dormir no puedes pasar más tiempo porque si no no vas a rendir para el siguiente día si necesitas por lo menos tres horas de sueño de calidad para poder rendir al día siguiente y mucha mucha bebida energética y café porque si no uno no no la libra sí de hecho ahorita que contabas eso me acordé que hace algún tiempo justo leí la verdad no recuerdo a qué periodista pero algún periodista que justo contaba eso de que cuando ibas a este tipo de eventos los que dormían pues ya se perdían todo y sí sí es cierto me hiciste recordar esa nota igual nos mandan saludos desde Chile y desde Honduras saludos a Chile hay gente de todos los países qué chido bueno igual como la gente ha estado mandando preguntas y quiero hacer la ronda de preguntas entonces antes de pasar justo esta ronda te voy a hacer las dos últimas preguntas que hago en cada terca la primera es Nefa te consideras una persona terca este sí definitivamente para bien y para mal creo que creo que también alguien que también no lo sacas o sea que se monta en su macho y no lo bajas de ahí y todo eso creo que es súper negativo pero también puede ser muy positivo no si tal vez si enfocas esa terquedad en algo en algo este positivo creo que también este puedes puedes este recoger frutos importantes no claro justo de hecho la segunda pregunta era un poco eso no qué tanto te te ha servido o qué tanto te ha afectado el ser una persona terca pues me ha servido te digo para para muchas cosas no tanto que que seguimos acá y pues también me ha afectado no digo también el tener una personalidad tal vez que se apasiona fácil por las cosas también no siempre es positivo no porque tiendes mucho a tal vez a no entender a las personas tal vez un poquito más normales no más centradas que que no ven todo o negro o blanco no creo que el también aprender a ver grises es es importante y normalmente cuando eres como muy apasionado por lo que te gusta pues lo ves así muy muy de manera muy intensa y también cuando no te gusta algo también te puede disgustar con una intensidad igual o mayor claro no entonces este hay que tener cuidado también con ese tipo de cosas y definitivamente me ha traído me ha traído problemas con gente que choca no con eso que con gente pues yo les digo más normales si justo de hecho relacionado con lo que respondes tenemos dos dichos aquí en el programa que uno es reivindiquemos el término ser terco porque muchas veces visto mal pero también justo es seamos tercos pero no necios porque creo que muchas veces cuando te afecta es por necio o sea hay que saber distinguir es complicado pero justo es algo que decimos aquí bueno vamos a pasar a la ronda de preguntas te voy a leer una que mandaba Geosarm007 hace un rato que ponía Lefa ¿cómo ves el futuro del gaming y la apuesta tan agresiva de Xbox? híjole que pregunta tan amplia sí claro me imagino que de Xbox se referirá a Game Pass o a ese tipo de model es que no sé específicamente a qué porque Xbox últimamente supongo también ajá o sea Xbox creo que últimamente ha ha cambiado mucho de su filosofía y esto tiene que ver con el fracaso que fue el Xbox One toda esta generación pasada que prácticamente se tira a la basura creo que tiene mucho que ver con eso está bien creo que creo que diferenciarse separarse de lo que está haciendo PlayStation y de lo que está haciendo el propio Nintendo es algo positivo no para la marca y para y para tener identidad creo que es una marca muy urgida de identidad ¿no? y si ellos creen que van a encontrar esa identidad a través de cosas como Game Pass creo que está muy bien han comprado estudios de altísima calidad y de mucho mucho renombre falta ver qué van a hacer con ellos pero pinta bien me encantó también esta postura ¿no? que tomaron ellos justo después de la compra de Vedeza ¿no? con Phil Spencer diciendo que sí todos los juegos nuevos que vayan a salir de Vedeza nuevos van a ser exclusivos de su plataforma a mí eso me encanta yo soy muy pro exclusiva creo que es lo que le da personalidad a las a las plataformas ¿no? y y y se pueden hacer cosas muy interesantes muy pero muy interesantes cuando estás totalmente centrado y totalmente dedicado a hardware ¿no? yo esa es la gran desventaja que le veo al PC Gaming por ejemplo ellos no tienen exclusivas de absolutamente nada digo bueno si hay algunas ¿no? el caso de Half-Life Alyx pero Half-Life Alyx es exclusivo de Oculus Rift es exclusivo de una plataforma y por eso es un producto tan pero tan especial entonces por eso siempre es mi énfasis y mucha gente cree que es por Kuley este pedo de las exclusivas pero no o sea creo que creo que también esta visión hippie de ah si todos somos amigos y todos vamos a jugar en todo tiene desventajas tiene desventajas bien bien importantes y el tema de irte también por un camino de exclusividades también tiene ventajas muy muy tangibles ¿no? que uno puede palpar fácilmente claro y me encanta que Xbox se vaya a ir por ese camino ¿no? creo que es lo que deben de hacer o sea no veo ¿para qué compras Bethesda si el nuevo Elder Scrolls va a salir también en Playstation y ahorita están ellos en esta disyuntiva ¿no? las siguientes dos exclusivas de Playstation 5 bueno dos de las exclusivas que van a tener este año de Playstation 5 son de Bethesda o sea no es este super hilarante el caso este de Deathloop y de Ghostwire Tokyo que son juegos ya de un estudio de Xbox pero que van a salir en exclusiva para la competencia entonces está curioso y espero que que sí tomen en serio esa postura yo quiero que Xbox vuelva a hacer lo que fue en la era del Xbox 360 ¿no? por ejemplo sí pregunta a Pam Freddy pone entendiendo que existe una relación de buena amistad con Juanes y Michael en el calor del estrés y el agotamiento ¿hubo algún percance entre ustedes o algún otro miembro del staff en donde sí se cabronaran en serio? por supuesto nos peleábamos muchísimo sobre todo sobre todo yo con Juan M que hice una mancuerra increíble con él pero él también al tener una personalidad creo yo similar a la mía en temas de esto de lo pasional que podemos llegar a hacer cuando se trata de gaming por supuesto que hubo fricciones amigos por supuesto que hubo insultos y todo eso y con Mike igual ¿no? con él un poquito es que él es más como mi hermanito es como más el hermanito al que estoy fregando todo el día y que él también me la responde luego eso siempre me encantó pero sí por supuesto que hubo momentos fuertes con Claudio también con Claudio hubo gritos en cierto momento y todo eso por supuesto pues el estrés sobre todo en una situación de estrés y todo eso o de reseñas importantes y todo eso por supuesto que había fricciones pero al final siempre acabamos siendo muy muy amigos ¿no? siempre eso es lo chido ¿no? porque ya cuando de ahí ya no hay regreso pues ya voy yo todo el mundo se pelaco de sus amigos ¿no? o solo soy yo el loco no yo no me he peleado no es cierto claro de vez en cuando sí claro yo creo que todos pregunta David a Defa ¿cuál es el videojuego de plataformas que más has disfrutado? te pregunta que me gustan mucho los juegos de plataformas 3D tal vez te diría que Mario Galaxy el primer Mario Galaxy y 2D tal vez Rayman Legends ok 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 por no irme más viejito digo tal vez te puedo decir que Mario 3 ¿no? porque es de los primeros recuerdos que tengo de haber jugado algo pero así de a bote pronto tal vez te diría eso ok que chido Charlie Boyd nada más mandaba saludos para el Defis saludos Mr. Cano pone deberías darle otra oportunidad a Star Fox Zero en un gameplay e invitar a Juan M ok es que hubo mucha polémica cuando salió ese juego ¿no? porque tiene unos controles tan poco tan abstractos ¿no? tampoco convencionales que mucha gente no los entendió y no se dio el tiempo de entenderlos porque había que había que pasar como un proceso medio de sufrimiento para entenderlos pero ya que hacen click son fabulosos los controles de ese juego ¿no? y hubo un choque ahí muy fuerte justamente con Juan M porque él opinaba distinto ¿no? sí, sí él opinaba como mucha gente opinó en su momento de juego que simplemente no servía pero de verdad simplemente era una situación de darles oportunidad de pasar esa curva de aprendizaje un poquito severa para que hiciera todo sentido pero sí cómo no en algún momento volveremos a revisar este en mi opinión fabuloso Star Fox Zero claro Charlie Boy que justo te había mandado saludos ponía que los saludos son de otro fan de Ace Combat ya que son pocos como fans en el caxa y bueno gente elegante de buen gusto voy a cerrar con una pregunta que a mí me interesaba contabas justo la que fue tu primer reseña que fue un FIFA probablemente el FIFA 15 y bueno antes de eso justo contabas que te dejaron ese juego porque pues sabían que estuviste en la parte de deportes y bueno justo cuando a mí me contabas que los deportes también te gustan pensé igual y contrario a muchos gamers pues sí le gustan este tipo de juegos porque por ejemplo yo soy fan del FIFA mi pregunta es ¿por qué no te gusta el FIFA y si es nada más este juego o en general los juegos de deportes no son lo tuyo? en general los juegos de deportes no son lo mío digo si le pones a Mario Bros ya cambia la cosa pero el Strikers es muy bueno no sé si hablabas de ese pero es muy bueno sí es que precisamente creo que los juegos de deportes se empezaron a sofisticar tanto ya inclinarse tanto por el realismo que creo yo a muchos desarrolladores entonces se les empezó a olvidar en mi opinión el tema de hacer mecánicas de juego divertidas ok no este creo que precisamente por eso porque yo en su momento jugué a mí me encantaba Internacional o sea yo jugué mucho Internacional tanto en Super como en Nintendo 64 después jugué mucho Winning Eleven en Play en Play 2 entonces este creo yo que justo cuando les empieza a pasar esto de ah me voy quiero ser súper realista y quiero realismo 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 y simulación y simulación y simulación como que se les empezó a olvidar esto un poquito o sea y es raro porque a mí me gusta muchísimo el fútbol me gusta muchísimo el béisbol ok entonces y no sé por qué no termino de encajar con estos juegos es que yo no quiero simuladores ni de fútbol a diferencia del tema de los aviones donde sí me gustan los simuladores de aviación los simuladores de deportes simplemente porque creo yo y en mi opinión carecen precisamente de esa visión de tener mecánicas divertidas antes que simulación y por eso por ejemplo lo que hace Nintendo con los deportes decías Mario Strikers ahora que viene Mario Golf a mí me fascina Mario Golf porque cuando en mi vida agarro un Tiger Woods por ejemplo uno de estos juegos de la PJ se me hace aburridisísimo porque es simulación de golf no es este no sé cómo decirlo como que nada se extraen la esencia del deporte y lo mezclan con ideas bien locas y tienes algo como Mario Tenis o como Mario Golf o como el propio Mario Kart claro claro sí es un punto interesante porque vuelvo a lo mismo a mí sí me gusta el FIFA incluso tal vez esta parte realista me gusta pero es un buen punto o sea incluso me dejaste pensando tal vez se dirigen justo por eso generalmente los gamers no les gustan y luego por eso los que juegan este tipo de juegos se encierran nada más en ellos justo ahorita que hablabas de este tema de que por ejemplo los juegos que son de deportes con Mario sí te gustan por este tema de que pues traen como esta esencia que traen la mayoría de los juegos este twist de mecánica de juego así tal cual ¿alguna vez jugaste el Sega Soccer Slam? que era muy bueno sí claro me encantaba me encantaba lo jugué mucho en Play 2 claro el juego yo también lo tenía en Play 2 justo sí era increíble sí mucho lo jugué con mis primos divertidísimo FIFA Street me gustaba mucho el FIFA Street era muy bueno el primer FIFA Street se olvidaba de todo ese pedo de realismo y era padrísimo porque sí era un juego muy divertido súper y real de fútbol pero con los jugadores más reconocidos de aquel momento y hacer tus tríos de las superestrellas de aquel entonces a mí me encantaba FIFA Street me fascina claro ese es un tema interesante porque justo el Street volvió supuestamente con el Vuelta y yo que justo era muy fan del FIFA Street el FIFA que regresó con Vuelta sí lo compré porque me emocionaba esa parte y no me gusta no me gusta mucho el Vuelta porque es muy realista no es FIFA Street es FIFA nada más que de tres contra tres en una canchita sí completamente de acuerdo o sea ahí se refleja muy cañón lo que comentabas de que pues justo es muy cierto y bueno ahora sí para cerrar hay algo que estoy haciendo a partir de esta segunda temporada con los invitados dependiendo del invitado les pido una recomendación de algo esto para darle un contenido extra a los que estén viendo la entrevista ya sea en vivo o grabada en tu caso sí me voy a ir por la vieja confiable y te voy a decir que nos recomiendes tres juegos en este momento los tres que quieras no tienen que ser tus favoritos o sea pueden ser los que sea porque te nació en este momento recomendarlos no lo puedes cerrar más no sé si a géneros o a algo así es que tres juegos este aquí los cerraremos o a consolas que salieron en los últimos dos años o a consolas o algo así tres juegos que salen puta madre este si quieres te lo cierro en consola también pero pues 13 Sentinels Ages Dream es un juego que nadie jugó es de Atlas es de Vanilla en específico de los que hicieron Odin's Fear o Dragon's Crown o Muramasa es de George Kawitani que es un en mi opinión es un genio no reconocido ese juego en específico sobre todo si les gustan un poquito las novelas gráficas y los juegos de estrategia los RPGs de estrategia sé que suena muy específico y muy oscuro pero es el juego que mejor historia tuvo y tú velo estuvo nominado en todos los premios que ha habido importantes ha estado nominado a mejor historia ese juego en específico ok es una historia de ciencia ficción eh fuera de de lo que normalmente vemos ni en el cine ni en el anime ni en ningún medio o sea si es algo súper especial entonces ese es uno ok y salió es el año pasado 13 Sentinels otro me dijiste de los últimos dos años ¿verdad? si si es que hay tantos amigos pues si quieres cerremoslo al año pasado ya lo cerré un poquito más siguen siendo muchos pero a 2020 el año pasado pues es que no me quiero por lo más obvio pero pues otra vez de Last of Us Parte 2 creo que es algo fue fue también un momento turbo especial ¿no? un momento muy muy especial en el en el medio y les voy a recomendar también Astral Chain que también es un juego como que muchos pelaron en su momento es de Switch es un juego que hizo los genios también de Platinum Games es un hack and slash sofisticadísimo muy muy avanzado muy moderno para para su tiempo repito exclusiva del Switch ese también se los recomiendo amplia ampliamente ok super bueno ahí tenemos tres recomendaciones que yo tengo dos que jugar porque solo he jugado Last of Us 2 pero sí juegazo igual pues justo como como están poniendo en el chat gracias a todos los que han estado viéndonos gracias Defa por haber venido al programa con esto vamos a casi concluir quiero agradecer a la gente que estuvo recordarles que si no pudieron ver la entrevista completa si no si la quieren repetir si quieren recomendarla se va a subir en unas semanas a YouTube y Spotify si quieren pues justo escucharla por ahí le encuentran las redes como el Tercast de Igloo también en Facebook ahí también estamos anunciando los invitados cuando se suben los programas también lo anuncio en mis redes personales siga el WS en Instagram y en Twitter y bueno si quieren ver las entrevistas en vivo por si están viendo esta grabada siga el WS en Twitch ahorita les anuncio los invitados de esta semana obviamente Defa si tú quieres hacer algún anuncio o alguna mención pues es más que bienvenida no, nada digo nosotros nos encuentran ahí en Atomix Atomix.vg B de Víctor G de Golf mi Twitter creo que está ahí abajo en la pleca y ahí para lo que les guste y se les ofrezca yo siempre atiendo bueno hasta cuando insultan creo que luego me divierte atender a esa gente tan necesitada de atención también hay que atenderlo claro que justo qué bueno que decías eso porque hace rato me había reído porque había leído algo que habían puesto y se me había olvidado decirlo pedí a Geosarm que le mandaras un beso donde quisieras para poder irse a dormir feliz beso para él o ella espero que sea ella donde quiera ponérselo no, si es él también ahí está ya tienes el beso donde tú quieras antes de dejarlos con Edna Royale que fue uno de los primeros invitados que tuvimos en el Tercas les quiero mencionar a los invitados de esta semana de hecho esta es una semana bastante saturada de Tercas por lo regular tenemos dos esta semana son cuatro faltan dos el jueves vamos a tener a Anilin Wu que es un streamer de Smite la primer streamer de este juego que traemos y el sábado viene Funko Pat un coleccionista de Funkos que justo hace nada más contenido de esto se vienen programas diversos programas interesantes estoy seguro que gente terca y apasionada igual que ha sido a lo largo de estas dos temporadas nos vemos pronto gracias por ver y recuerden si quieren apoyar gracias a todos los que nos dieron follow si quieren seguir apoyando a Tercas pues que mejor que darle follow que suscribirse en YouTube nos vemos pronto bye bye